¡Besos! ¡Ey! 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 ¡Toma el agua, por favor! ¡Está pariando! ¡Está pariando esto! ¡Digo el puta! ¡Mirad! ¡Adele! 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 ¡Cálo! ¿Y tuya esta cámara, ma? ¡Qué vergüenza, culero! ¡Qué vergüenza ha sido que ha venido un calvaneo! ¿Ya lo hemos dado día? ¡Espalfay! ¡No, no te voy a dejar clavar, ma? ¡Pero no te voy a dejar clavar, ma! ¡A el Facebook o a YouTube para que lo mire todo internacional del mundo! ¡Puta, ma! salió pa la raza, perdido ¡No hay ciencia de la foto, nada más! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pastor Tobi. Aquí andámonos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Nos da mucha memoria en esta onda?